Hola, sean bienvenidos, en este video les mostraré como capturar a Absol, en Pokémon Honor o Arbol y Plata Soul Silver. Toma en cuenta que debes haberte pasado la liga, y haber obtenido la Pokédex nacional. Absol lo podremos encontrar en algunos lugares de Yoto y Canto, mediante un programa de la radio del Pokégear, usando la banda sonora de Joven, que está solo disponible los miércoles, al momento que prefieras, hay que usarlo en los lugares donde se encuentra, los cuales serían, en Yoto, Cueva Acantilado, Cueva Oscura, Cueva Unión, Isla Remolino, Monte Motero, Pozo Slowpoke, y Ruta Helada. Encanto, Calle Victoria, Cataratas Tojo, Cueva Celeste, Cueva Dilett, Cueva Monte Plateado, Isla Espuma, Monte Moón, y Túnel Roca. Daré unos ejemplos de los lugares donde se puede encontrar con más nivel. En Calle Victoria se encuentra de nivel 32, en Cueva Celeste de nivel 45 al 47, en el sótano, para ser más exacto, el sitio donde se puede encontrar a Mewtwo, y en Monte Plateado, de nivel 45 al 48, bueno, toda esta información, según la Wikidex. Yo lo haré en el Monte Plateado, si quieres capturar a Absol más rápido, o de nivel más bajo, ve a alguno de los lugares ya antes mencionados. Absol como es de los Pokémon que aparece usando el sonido de Joven, tendrá un 20% de aparición, por lo cual, si no te aparece con solo usar la melodía una vez, vuelvelo a intentar las veces que sean necesarias hasta que te salga, Absol tendrá un ratio de captura de 30, lo cual puede ser complicado, es recomendable debilitarlo lo suficiente, o usar un Pokémon con el movimiento falso tortazo, y hacerle algún problema de estado, como dormir, parálisis, o congelamiento, de preferencia usen un Traboils, o Ocaso Boys, con este hace que sean más fácil capturar Pokémon salvajes en la oscuridad, o sea Pokémon que se encuentran en cuevas, como Absol, ya dicho todo esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Como vieron, las Ocaso Boys fueron más efectivas, aún si, te puede tomar más de 3 de estas Pokéballs para capturarlo. Ahora mostraré las estadísticas en las que más te destaca Absol, se destaca más en su ataque, ataque especial, y velocidad, con lo demás bien repartido, tiene 3 resistencias, y 2 debilidades en esta generación, en opinión es buen Pokémon tipo siniestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso ha sido todo por el momento. Puedes seguirme en mi Facebook, el enlace está en la descripción del video. Dale tu pulgar arriba si te ha gustado. Coméntame tu opinión, o alguna sugerencia para mi siguiente video en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, para ver más de este tipo de videos. Un saludo a todos ustedes. Y hasta otro video. Un saludo a todos ustedes.